En los mercados de abasto principales del municipio de Quillacoyo, la población en su mayoría están sin protección de bioseguridad. Son muchas las comerciantes y compradores que no tienen los barbijos de seguridad. No se cumple el metro de distancia de persona a persona en las filas, a pesar del control de la policía, militares e intendencia. Bueno, relativamente se cuidan los que quieren cuidarse y los que no, no se cuidan. Bueno, parecería que estuviéramos jugando con la pandemia, ¿no? Debemos convivir con esta enfermedad y aprender a cuidarnos prácticamente, ¿no? Porque termina la cuarentena, no quiere decir que ha terminado la enfermedad, va a seguir. Entonces debemos aprender a cuidarnos mucho más todavía. La intendencia municipal dijo que a pesar del control que se realiza, la población no quiere cumplir con las medidas de seguridad, por lo cual intensificarán sus operativos. Los comerciantes están tomando incluso un poco más de conciencia, pero siempre hay gracias que no quieren entender. Igual seguimos haciendo las recomendaciones necesarias para que puedan usar guantes y barbijos. Doña Teresa, una ama de casa que vino al mercado, es un ejemplo a seguir. Ella sí cumple con todas las medidas de seguridad. Estamos obligados, no solo por nosotros, sino por toda la población, especialmente por nuestros adultos mayores, nuestros niños.